La asociación Dios es Amor ya tiene siete años. Las personas que nosotros ayudamos son personas con un gran potencial. Son personas que tienen sueños, son personas que aspiran a cosas grandes. La asociación les pertenece a todas aquellas personas que en verdad tienen derecho y quieren una oportunidad de salir adelante, una oportunidad de soñar. Y nosotros como proyecto nos corresponde hacer que ellos hagan realidad sus propios sueños. Para mí un héroe es a cada persona que da lo mejor, pero sobre todo ve a cada persona como su familia. Yo hago la diferencia si yo me comprometo, pero sobre todo si me acepto como soy. Aunque yo no pueda caminar, eso no me impide hacer cosas grandes. Entonces, la discapacidad más grande que existe es el miedo, lo que nosotros asumimos que no podemos hacer. ¿Y quién te dijo a ti que no se puede?